El coche eléctrico es hoy una alternativa real al actual parque automovilístico. Elimina la dependencia del petróleo y fomenta las energías renovables, reduciendo al mínimo las emisiones de CO2 a la atmósfera. Una tecnología que aúna innovación y desarrollo sostenible, en la que Iberdrola lleva trabajando desde hace más de 10 años. La compañía ha puesto en marcha diferentes iniciativas para fomentar su desarrollo, entre las que destaca el Plan Movilidad Verde, una solución que facilita al usuario la compra del coche, la instalación del punto de recarga y el suministro de energía 100% renovable para el vehículo. Además, Iberdrola ha lanzado un servicio de coche eléctrico compartido entre sus empleados y desarrolla trabajos de I más D y de demostración en España, Reino Unido y Estados Unidos.